¡Hola a todos! Soy Jeva de Martín & Kutfen, somos una agencia de Luxury Events Consultants. Creamos, planificamos y organizamos cualquier evento que podáis imaginar. Bienvenido a nuestro canal de YouTube y sobre todo al primer vídeo de todos. En este vídeo vamos a hablar de un tema muy recurrente y es la preocupación de no saber qué ponerse para ir al evento al que estamos invitados. La problemática que suele salir mucho es que me pongo para una boda, pero vamos a tratar cualquier tipo de evento social como bodas, comuniones, baby showers y otros tipos de eventos. Vamos a ver paso a paso los diferentes tipos de indumentaria femenina para saber qué ponerse en cada ocasión y no dudar nunca más. Aunque en este vídeo no nos centremos en la indumentaria masculina, ya que lo explicaremos en el siguiente vídeo, sí que os vamos a decir el equivalente masculino para que vuestro acompañante sepa cómo ir vestido. Bien, para empezar lo vamos a dividir en cuatro niveles, de menor a mayor nivel protocolario. Aunque a fin de cuentas todos son iguales de importantes porque todo depende de la ocasión. En la invitación al evento, por norma general, los anfitriones deben indicar el dress code con el que se espera que los invitados acudan. Nivel 1. El vestido corto. El vestido corto para la mujer podría considerarse como la prenda más básica de todas. Es el típico vestido negro que tenemos en el fondo de armario, aunque no tiene por qué ser negro. Se utiliza en eventos de media etiqueta y únicamente diurnos, como por ejemplo una comida de trabajo, baby shower, etc. Es un vestido más sencillo que un traje de cóctel del nivel 2, pero muy parecido. El largo, por ejemplo, debe ir hasta la rodilla, o bien dos dedos arriba o debajo. Los tejidos, estampados, formas y ornamentaciones se permiten, pero siempre y cuando de una manera muy discreta y formal. Si se desea y el evento lo permite, se puede complementar con un sombrero para aportar un toque novedoso al diseño. El bolso tiene que ser pequeño, aunque puede ser un poco más grande que el traje de noche, que veremos a continuación. Ojo, hay que seguir una regla muy importante de aquí en adelante, y es que a medida que avanza el día, los complementos se empequeñecen. El bolso se vuelve más pequeño y los tacones más altos y finos, y el largo del vestido se alarga. Para el vestido corto, los zapatos deben ser de tacón medio y el maquillaje discreto. La elección del tipo de telas para el vestido corto es muy versátil y admite un poco de todo, como franela, gasa, georgette, madras, lino... Depende sobre todo de la época del año. Este vestido no admite escotes muy marcados o pronunciados, suelen ser discretos, así como las espaldas cubiertas. El equivalente masculino es el traje oscuro o el chaque, dependiendo de la ocasión del evento. Nivel 2. El vestido cóctel. Este vestido se sitúa a medio camino entre el vestido corto y el traje de noche. Es una indumentaria más elegante y admite más ornamentaciones, pedrería y bordados. Se utiliza en eventos de cierta etiqueta, como bodas, bautizos, comuniones, y es ideal tanto de día como de noche. El largo suele ir hasta la rodilla o, como en el nivel 1, un poco por encima o un poco por debajo. Al igual que con las demás indumentarias, el tejido depende de la época del año, aunque se esperan tejidos elegantes. Al igual que lo que ocurre con el vestido corto, el corte, maquillaje y joyería varía mucho dependiendo de la hora del evento, aunque admite complementos más llamativos como joyería, pamelas y tocados. Ojo, las pamelas se utilizan únicamente en eventos diurnos y tanto las pamelas como los tocados no se pueden quitar durante el evento, aunque la pamelas admite una excepción y es que se puede retirar una vez finalizado el primer baile de los novios. Para el vestido cóctel, los colores deben ser más vivos durante el día que durante la noche y el protocolo indica que se deben vestir medias. Y, al contrario, el maquillaje debe ser más discreto durante el día e intensificarse a medida que pasa la noche. En cuanto al bolso, puede ser pequeño y de mano, tipo clutch. Los zapatos deben ser de tacón medio, aunque este vestido se puede utilizar de noche, también puede ser de tacón alto y fino. El equivalente masculino es el trajo oscuro, chaqué o smoking, si es de noche. Nivel 3. Vestido largo. El vestido largo se utiliza exclusivamente para eventos de noche, por eso también se le llama vestido de noche y para eventos de alto standing. Estos vestidos son muy lujosos y elegantes y utilizan telas de calidad como rasos, sedas, terciopelos, etc. También admite lentejuelas, pedrerías y bordados, por lo que en ese caso, si utilizamos joyería debe ser escasa pero de calidad, como diamantes y perlas, para no sobrecargar el conjunto. Para elegir el vestido largo perfecto hay que tener en cuenta la época del año y la moda del momento, aunque se adapta a todos los gustos ya que el corte y el diseño puede variar mucho, pasando por escote discreto, tirantes sugerentes o espaldas al aire. La regla de oro siempre es mantener la elegancia. El color por defecto serán los oscuros, como así indica el protocolo al ser un evento de noche, aunque cada vez más, según las tendencias, se ven vestidos de todo tipo de colores. Como complemento se pueden utilizar guantes hasta el codo o más arriba, abrigos de visón, mantones, etc. pero cada vez se utilizan menos. Por último, y aunque no se vean, es muy importante llevar medias. El tacón debe ser alto y fino y el bolso pequeño y de mano. El equivalente masculino es el smoking. Último nivel, el nivel 4, el vestido largo de gala. Es el vestido de máxima etiqueta. Se utiliza para eventos de tarde y noche y los vestidos son, en general, de alta costura. Este tipo de vestido no se puede utilizar para bodas y celebraciones del estilo, sino que está reservada para ocasiones especiales, como una entrega de premios muy importante y de alto prestigio. En estos casos, el vestido sí admite cortes más imaginativos, como aperturas laterales y escotes pronunciados. También se les diferencia en que suelen llevar un poco de cola, aunque depende de la moda del momento, la condición no se cumple. Como estáis empezando a entender, los colores suelen ser oscuros al tratarse un evento de tarde y noche, pero cada vez más los diseñadores optan por colores más llamativos, al tratarse de ocasiones muy especiales y particulares en el que todo el mundo quiere llamar la atención. Como cualquier otro vestido, y aunque no se vea, se deben llevar medias, y los tacones deben ser altos y finos, y el bolso pequeño y de mano. Las joyas deben ser escasas si el vestido de por sí incluye lentejuelas, pedrerías y bordados, aunque eso sí, siempre de calidad, como diamante y oro. Por último, al igual que con el vestido de noche, también admite complementos como guantes hasta el codo, humas largos, abrigos de visón, mantones, etc. El equivalente masculino es el frac o el smoking. Pues ya hemos visto los cuatro tipos de indumentaria femenina para cualquier ocasión. No obstante, si tenéis cualquier duda o pregunta, las resolveremos encantadas en los comentarios. No olvides que puedes encontrar la versión escrita de este vídeo en nuestro blog, os dejo el link en la cajita de descripción para acudir a ella siempre que tengáis dudas. Nos vemos en el siguiente vídeo y en las redes sociales. ¡Adiós!